Ahora no estoy en la cocina, estamos en la nueva casa que va a ser su casa, donde les doy la bienvenida, y todavía falta bailarla, pero los invito a esta que es su casa, y donde les doy las gracias a todos por ese apoyo, por suscribirse y por esos likes, gracias, conozcamos la casa. Aquí va a haber mucho espacio hasta para tener gallinas, que aquí se las voy a ir mostrando, en esta es su casa, de qué bonito Kansas City, gracias por ese apoyo, porque ya somos 1500, gracias a todos, les agradezco con el alma, muchísimas gracias por ese apoyo, gracias.